El señor secretario general de la OEI, estimado doctor Pablo Speller, señor representante de la OEI en Uruguay, colegas, académicos, diplomáticos, autoridades que nos acompañan, señores profesores y estudiantes, para mí como rector y en nombre de la universidad me complace mucho darle la bienvenida a los visitantes y también congratularnos en este proyecto nuevo que empieza. Los derechos humanos son parte del ADN de OEI, que fue fundado, como ustedes saben, en 1880 como un movimiento por los derechos civiles, como se llamaba en aquel momento, antecesores de los derechos humanos, que nos ocupan hoy. Fue fundado como una institución, como un movimiento popular para ayudar a los judíos que en aquel momento en Rusia estaban discriminados, y que luego se expandió alrededor del mundo, en realidad, sensible a los derechos de todos. Por eso hoy vemos esto como una continuidad de nuestra misión, y nos congratulamos y nos complace desde nuestra estructura académica, desde nuestra filosofía educativa, tener este socio distinguido, como es la OEI, fundado en 1949, con una larga historia, y con una larga historia, al igual que OEI, de trabajar en Latinoamérica. Y esperamos poder aportar, desde este ángulo también, algo más a la sociedad uruguaya, que tiene que ver con la sensibilidad, con el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos en toda su plenitud. Así que, muchas gracias por confiar en nosotros, señor secretario general, señor representante, y todos esperamos que este sea el primero de una cantidad de encuentros fructíferos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas aquí presentes. Ya sabemos que estamos en el territorio del Mercosul, por tanto, un territorio bilingüe. Pero no se preocupen, no voy a hablar en portugués. Muy buenas noches. Es un placer enorme estar con ustedes el día de hoy, representando a la Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, Ciencia y Cultura. Saludo aquí al magnífico rector, Jorge, todo el equipo aquí presente, estudiantes, profesores, invitados, nuestro muy digno representante, director Ignacio, aquí en la República Oriental del Uruguay, y ante Mercosur. Es nuestro representante ante Mercosur, que tiene su sede aquí en Montevideo. Pues, qué gusto nos da. O sea, somos antiguos, pero no tanto. Ustedes nos tienen mucho que enseñar. Nosotros nacimos un poquito después, en 1949, como la primera organización iberoamericana. Después siguieron otras tantas que tienen su sede en Madrid. Ahí estamos con la Secretaría General y con un equipo que se ubica en 17 oficinas que tenemos en casi todos los países de América Latina y del Caribe, donde se habla el portugués y el español. La cátedra es un momento solemne para nosotros, importante, sobre todo en este país, que tiene tradiciones muy fuertes en la lucha por los derechos humanos. Nosotros creamos el Instituto de Educación en Derechos Humanos en Bogotá el año pasado y echamos a andar una serie de actividades, entre ellas el Premio en Derechos Humanos, en Educación en Derechos Humanos, nacionalmente en cada uno de los países, para finalmente, a partir de ahí, definirnos un Premio Iberoamericano para Educación en Derechos Humanos. Por lo tanto, señor rector, y todo el equipo de la ORT, Universidad ORT, es con mucho gusto, con mucho honor que el día de hoy aquí estamos para proceder a la firma de este convenio, que espero también sea muy fructífero. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes a todas y a todos. También para mí un honor, aunque sea de esta manera, además de disfrutar la creación de la cátedra y estar en esta nueva alianza estratégica de hoy con ORT, poder presentar este momento que va a ser registrado, va a haber un registro audiovisual de estos próximos minutos y que, además de compartirlos esta tarde con todas ustedes y con todos ustedes, nuestra expectativa es que sea un material didáctico, un material que esté a disposición de docentes, de estudiantes, de investigadores, y que todas las actividades que la cátedra lleve adelante, también aprovechando la potencia de las tecnologías, de la información y de la comunicación, estén a disposición de todos los colegas de Iberoamérica, en nuestros queridos pueblos hermanos de esta región. Así que, por eso el registro audiovisual para nosotros es importante y de esta manera voy a invitar, en primer lugar, a Javier a compartir una introducción, a una presentación. Esta idea de clase abierta tendrá un primer momento con dos ponencias, tanto de Javier Bonilla como de Pablo Speller, y luego haremos una instancia de una segunda vuelta de reflexión o de repreguntas, a partir de lo que ellos hayan puesto en común, estas reflexiones. Lo único que me permito decir, antes de empezar, es que hay una característica particular de por qué decidimos esta tarde hacerlo así, con las autoridades de ORT y con la oficina de OI, que tenía que ver con el perfil del doctor Bonilla y del doctor Speller. Ambos, y no voy a hablar de ninguno de ellos, simplemente poner sobre la mesa el recorrido en común que tienen los dos, estos dos queridos colegas, tienen el recorrido del mundo académico, el mundo de la universidad, de la investigación, tienen el recorrido de la conducción de políticas públicas, en los ámbitos de las políticas universitarias, en los ámbitos de la educación, y eso nos parecía a nosotros, además del respeto por su ética, por su recorrido y su trayectoria y compromiso con la educación y los derechos humanos, nos parecía que era la mejor clase inaugural de esta cátedra. Así que, bueno, gracias a todos por la participación, un particular agradecimiento a Denise Bayant que nos puso en contacto, nos permitió reencontrarnos con Javier desde que estoy viviendo en Montevideo y disfrutando de esta querida ciudad y de este querido país. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Voy a cortar la parte protocolar porque ya hemos tenido la... Pero sí quiero simplemente dejar claro que este es un evento importante para nuestra institución, sumamente importante, y esperamos que lo sea igualmente para la proyección de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero me voy a centrar en un enfoque académico del tema de los derechos humanos que me parece que precisamente porque es muy importante, me parece que merece un trabajo cuidadoso. En nuestra actividad académica regular, hasta la fecha, porque creo que ahora las cosas van a cambiar un poco, la temática de los derechos humanos ocupa en nuestra actividad de la carrera, que es la que está más cercana a la problemática, un lugar relativamente importante, en particular cuando abordamos la cuestión de la fundación de la modernidad política, o el surgimiento de la modernidad política. Pero en realidad no profundizamos el tema de los derechos humanos, ni siquiera en sus grandes dimensiones, que como todos de alguna manera sabemos, son las dimensiones históricas que los pergeñaron, que los acunaron, la dimensión política que eso implicó, la dimensión filosófica y ética que siempre está detrás de fondo con los derechos humanos, y finalmente una dimensión inevitablemente jurídica, que es cuando se concretizan en derechos positivos. Bienvenida entonces a la oportunidad para hacernos trabajar más en derechos humanos de lo que hemos hecho hasta ahora. Mi intervención va a ser puntual y va a ser simplemente introducir alguna problemática que me parece que son de alto interés dentro de la cuestión de los derechos humanos. Doy por descontado que esta audiencia está toda al tanto de que el tema de los derechos humanos es un tema fundamentalmente central en la política nacional e internacional de los tiempos que corren. Pero de alguna manera no sé si el lector desprevenido de la problemática de los derechos humanos logra percibir detrás de la aparición del tema todo lo que tiene como problemática y como acumulación histórica. Creo que hay que hacer explícitas cosas que no son explícitas en el lector de todos los días. Primero, un tema, la problemática cuestión de la universalidad de los derechos humanos. Todos, si yo les pregunto a todos, todos los derechos humanos son universales. Bueno, pero ¿cómo se construye y cómo se construyó a lo largo de algunos siglos? ¿En qué se basó ese concepto de universalidad? ¿Por qué son universales? Bueno, no quiero ser muy largo. Ahí abordaríamos, por ejemplo, la cuestión histórico-cultural, la dimensión histórico-cultural que yo mencionaba al principio y obviamente una de filosofía moral. En una primera aproximación, ni más allá, y muchas de las declaraciones que los consagran retoman esta formulación, los derechos humanos son considerados universales porque reenvían a la naturaleza humana. La naturaleza humana queda entonces ubicada, y vemos, está en todo el naturalismo, va a pasar sobre eso, está ubicada como la piedra fundacional la cual hace que los hombres tenemos derechos, los hombres genéricos, tenemos derechos porque somos humanos. eso de alguna manera lo reconoce todo el mundo y sigue estando de alguna manera presente. Sin embargo, ya hace unos cuantos décadas que los filósofos políticos y los filósofos que hacen la filosofía del derecho han señalado que esto en realidad fue un movimiento importante en el siglo XVII y en el siglo XVIII, pero que ahora han surgido otras evidencias que señalan, por lo menos, que el concepto de naturaleza humana no es unívoco. Es decir, no puede fundar derechos claros que después se transforman en jurisdicción positiva si no son unívocos. El ejemplo clásico, me refiero al efecto que da Norberto Abobio, filósofo jurídico y jurista por demás conocido, es qué se hace con los bienes de una persona cuando se quiera aplicar el derecho natural, es decir, la naturaleza. ¿Es natural que lo herede los hijos? ¿Es natural que vuelva a la comunidad? ¿O es natural que él sea el que decía el destino de esos? Entonces, ¿cuáles son los derechos que se generan para fundamentar la transmisión de esos bienes? Bueno, la pelea entre los naturalistas sobre esta cuestión, Bobbio la recorre perfectamente, es mayúscula, con lo cual queda bien claro que el derecho natural no se puede fundar sobre la naturaleza humana porque la naturaleza humana no nos indica una salida clara para un tema que lo pongo como ejemplo. Quizás el que fue más claro, pero no muy operacional, fue Kant, que cuando quiso definir la libertad, los derechos humanos, dijo, bueno, el basamento de los derechos humanos es la libertad individual. Punto. El problema es cómo derivamos de eso una legislación. Cómo hacemos para que los derechos individuales del amigo Speller y los míos y los tuyos entren en un sistema jurídico a partir de una definición tan general como que la libertad individual es el punto básico. O sea que en el primer caso tenemos un problema de, yo diría, de falta de definición. En el segundo caso tenemos un claro problema de inoperacionalidad de la definición de los derechos humanos, de la fundación de los derechos humanos. Y por último diría yo que para no hacer muy largo, todo indica que la naturaleza humana no es tan eterna como nosotros nos imaginamos en el procedimiento mental que estamos aplicando. Y eso queda muy claro. Por ejemplo, en cómo abordamos la noción de propiedad. Las constituciones del siglo XIX o incluso la del siglo XVIII o las primeras era una obviedad que la propiedad era un sagrado inviolable. ¿Verdad? Las constituciones ya de fin del siglo XIX dejan de tratar a la propiedad como un sagrado inviolable. Ese ya no es un derecho individual tan defendible como lo era a fin del siglo XVIII o XIX. Y ni que hablar en el siglo XX la propiedad cambia radicalmente. Entonces, la noción de naturaleza de una naturaleza humana que en vez de ser eterna y estable se empieza a cambiar pierde la ventaja que tenía que era que nos daba la posibilidad de ser todos compartidos en un mismo sistema de derechos. me parece que ahí queda bastante claro como la pretensión de fundar los derechos humanos sobre una naturaleza humana estable unívoca y perfectamente funcional para como pretendieron toda la escuela naturalista que duró 150 años y todavía hay algunos importantes que presentan limitaciones. Otro enfoque porque no me quiero alargar mucho plantea la cosa distinta y tiene algunos problemas que no son menores que los primeros que de alguna manera es aclarar un poco la relación de los derechos humanos con la historia y en vez de tratar de fundarlos en algo inamovible que ya descubrimos que no es tan inamovible como creíamos admitir el hecho de que el concepto de derechos humanos está vinculado a de alguna manera la variable tiempo de alguna manera y la gran ventaja que tiene esto más allá de que tuvo grandes desventajas porque introdujo una noción de relativismo que pudo llegar a veces a niveles realmente peligrosos cada país o cada grupo humano definía cuáles eran sus derechos humanos entonces perdíamos la posibilidad de armar incluso el derecho de gente en este sentido jurídico esta corriente tiene la virtud que se pregunta dónde y cuándo empezó a aceptarse la idea de los derechos humanos digo bien la idea dónde y cuándo la idea de derechos humanos se empezó a diferenciar de los valores porque los valores de justicia de equidad de humanidad esos valores estaban en las religiones esos valores no son pero una cosa son los valores y otra cosa son los derechos humanos pueden a veces superponerse casi textualmente sobre su formulación pero conceptualmente pertenecen a dos universos totalmente distintos ¿me explico? están vinculados pero son dos universos distintos entonces ¿cuándo se formularon los derechos humanos? no como valores o aspiraciones morales es decir ¿cuándo se definió un tipo particular de práctica social que autoriza a los individuos todos los individuos a defenderse legítimamente de otros individuos de la sociedad del Estado? ¿cuándo ese cambio se hizo? bueno ahí hay toda otra discusión que no vamos a abordar hay un conjunto de teóricos que dicen que siempre hubo derechos humanos y entonces hay libros escritos sobre los derechos humanos en la cultura política tribal africana los derechos humanos en no sé el Corán los derechos humanos en en la Biblia los derechos humanos y desde luego una tentación que nunca evitamos en nuestros países en la República Ateniense derechos humanos que Sócrates no advirtió porque no le fue tan bien en la República Romana o por ejemplo en la obra de San Agustín donde se dicen las cosas más espantosas sobre la libertad de conciencia en fin en realidad hay toda una reivindicación de llevar los derechos humanos para atrás que esta corriente historicista digamos viene a cuestionar en realidad los derechos humanos existen como tales y se piensan como tales y son factibles como tales solo a partir del momento que se funda una modernidad política se da la casualidad de que esta modernidad política nació en el siglo XVII y XVIII en Occidente pero no es legítimo decir que es puramente occidental primero porque Occidente antes del siglo XVII digo nos quejamos del Estado Islámico porque las cruzadas las hicimos antes de nosotros o sea que nosotros los derechos humanos antes del siglo XVII no teníamos mucha relación estamos bastante peleados con ellos San Agustín lo mencionaba yo justifica la forma de presionar a las personas para que ingresen a la religión obligalos a entrar se llama en la expresión de San Agustín obligalos a entrar libertad de conciencia entonces el origen es occidental pero en el siglo XVII no es que tengamos una historia milenaria como muchas veces se le endosa los derechos humanos el derecho que son puramente occidentales es más a medida que la modernidad política se fue extendiendo más allá de Occidente la prueba quedó hecha de que otros países que no eran occidentales podían tener derechos humanos y funcionar como tales ejemplo Japón Corea Taiwán ahí se que provienen de una historia distinta pero cuando llegaron a la modernidad política cuando se generó el individuo y todos los procesos que en el siglo XVII y XVIII se generaron que no vamos a repetir aquí de alguna manera en el caso de Japón lo hicieron muy fuertemente en la revolución Meiji a partir de ese momento se generó un Japón moderno en que pudieron funcionar los derechos humanos como estamos queriendo hacerlo funcionar o sea los derechos humanos son hijos legítimos de la modernidad política surgió en Occidente primero es cierto pero donde haya modernidad política va a haber derechos humanos ahora ojo más allá de que y me voy a ir cortando para no pasar mucho tiempo más allá de que en los hechos desde el punto de vista jurídico un universo muy grande de países han firmado los grandes contratos la declaración del 48 y la del 2006 que que sancionan la importancia de los derechos humanos sigo diciendo y siguiendo esta corriente que si no hay modernidad política el apego a los derechos humanos puede ser un acto de firma pero como dice Bobbio los derechos humanos no necesitan más fundamentación no necesitan más proclamación necesitan ser respetados y eso desgraciadamente no el número de países que firmaron todos los compromisos no está no es equivalente al número de países que los respetan el número de países que los respetan es mucho más pequeño que el número de concurrentes a la firma e incluso a la ratificación por parlamentos y por procedimientos a la hora en que si la sociedad no llegó a ese grado de modernidad política que se requiere para pensar la noción a fondo entonces si no llegamos ahí en algún momento el problema se va a plantear gracias doctor Bonilla vamos entonces a invitar al doctor Speller a iniciar una primera reflexión que vincule a esta temática tan general como los derechos humanos pero quizás con el foco en la educación o en el propio compromiso de la OEI con esta defensa y promoción de los derechos humanos conceptualmente yo quisiera felicitar al doctor Bonilla porque dijo que nos iba a hacer una introducción del tema y la hizo muy bien o sea filosóficamente éticamente históricamente nos puso un telón de fondo para la discusión de la problemática de los derechos humanos donde lo tenemos todo o sea eso nos abre una venida para un proceso de discusión muy amplio que es justamente el objetivo que se busca con la cátedra es lo que acabamos de firmar es el compromiso que establece la Universidad de Oort y que establecemos los otros desde el punto de vista de la óptica de los derechos yo quisiera hablar un poquito de la óptica de los derechos sea hablando de derechos humanos como la afirmación de los derechos ¿verdad? hay un concepto que creo que habría que introducirlo para que esa discusión pudiera abrir una ventana más amplia para esa discusión filosófico histórico política o sea que la historia de los derechos humanos y la historia de los derechos pasan y sobre todo contemporáneamente por la construcción del concepto de ciudadanía Bonilla mencionaba el caso de la democracia ateniense donde no todos eran ciudadanos o sea que los derechos estaban ahí establecidos para los ciudadanos pero no todos tenían el derecho a aspirar a ser ciudadano y contemporáneamente esto es lo que se pone de relieve o sea ya encauzándolo hacia lo que la organización de los estados iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura busca poner como su prioridad cómo se logra avanzar en la construcción de ese concepto de ciudadanía cómo lo hacemos en relación a los derechos cómo lo hacemos en relación al derecho a la educación quiero reportarme aquí a dos experiencias que anteceden mi llegada a la OIC y tal vez nos ayuden un poco a entender contemporáneamente este proceso de construcción antes de entrar aquí hablábamos de mi experiencia en la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil que fue fundada el 10 de diciembre no por casualidad que es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se buscaba justamente en un estado periférico brasileño un larguísimo estado un larguísimo territorio pero que siempre había quedado o rezagado como periferia o sea lejos de la costa de hecho está el centro geodésico de América del Sur está justamente ahí en el estado de Mato Grosso ahí en Cuiabá la capital estamos a la misma distancia del océano pacífico y del océano atlántico es el centro geodésico pero las poblaciones originarias los indígenas que son la base de la ocupación de este largo territorio antes de la llegada de los colonizadores fueron destruidos sus derechos fueron olvidados o sea hay un proceso de negación de derechos para afirmar un discurso de construcción de la ciudadanía y dejándolos de lado eso pasa enseguida por el derecho a la tierra cuando se establece la ley de tierras en Brasil en 1850 y no es muy diferente lo que se observa en la historia de Brasil de otras latitudes lo que se observa es que una vez más se afirma a nombre de derechos de pocos de los ciudadanos la negación de los derechos de los demás y justamente sobre esta base sobre este valor se crea la Universidad Federal de Mato Grosso a que le llamaban con la alcuna de Unicelva la Universidad de la Selva donde se buscaba justamente reconocer sus derechos donde los primeros profesores titulares fueron indígenas jefes indígenas que se trajeron a la Universidad para que hablaran de su saber de lo que conocían como conocían a este territorio fueron los primeros profesores titulares la sabiduría popular también se trajo la cultura popular se trajo a la Universidad se buscó construir desde una otra perspectiva una Universidad que se enraíza tiene algo que ver con la ORC por lo poco que he escuchado de la historia del origen de la Universidad o sea que se enraíza en los valores y que busca estar presente en todo el territorio en este larguísimo territorio de casi un millón de kilómetros cuadrados más adelante les voy a mostrar un poco como eso eso va marcando una experiencia que va a desembocar en la organización de estados iberoamericanos más adelante bueno total que terminé le comentaba a Jorge que terminé como rector de la universidad en el año 2000 hasta el año 2008 dos mandatos de cuatro años ya me preparaba en el año 2008 para salir a un postdoctorado quería un poco pues reflexionar y escribir tiempo salí a un postdoctorado cuando el ministro que conociste en la UNESCO Fernando Haddad me trae un desafío me dice el presidente Lula crea dos universidades de integración internacional algo absolutamente originario y vea que eso tiene que ver con la construcción de derechos estamos hablando de dos universidades de integración internacional una de integración latinoamericana la UNILA que se crea en la triple frontera en Foz do Iguazú frontera entre Argentina Paraguay y Brasil ahí está la UNILA y se crea la universidad afro-brasileña la UNILAB que se va a crear en la región metropolitana de la ciudad de Fortaleza en el nordeste de Brasil en el estado de Ceará en una región que se aproxima que está cercana digamos al punto más occidental de Brasil como punto de contacto con el continente africano y el ministro me dice es un encargo del presidente Lula pero yo no, no es un año nada más eso fue en el año 2008 y ahí me fui un año bueno, total para acortar el cuento pues estuve ahí casi cinco años pero ¿cuál era la idea de esta universidad de integración internacional afro-brasileña? era justamente de retomar las raíces parte de las raíces brasileñas que vienen del África más del 50% de la población brasileña es negra es de origen africana y este es un hecho que siempre se ha desconocido les doy un ejemplito muy rápido que nos ilustra este proceso de desconsideración de los derechos cuando estuve en la UNAM en México en los años 70 ahí después de siete años el séptimo año ahí lo tenemos con un año sabático yo cuando tuve mi año sabático decidí llevar una experiencia distinta en vez de irme a Oxford o a Essex donde fui después donde fuimos después donde hicimos nuestros doctorados yo dije yo quiero ir a un joven país africano eso en el 78 que acaba de acceder a la independencia que era Mozambique y dije quiero irme y quiero irme como voluntario y presenté un plan de trabajo a la UNAM la UNAM lo aceptó porque lo tiene que aceptar previamente para estar un año ahí y me presenté como voluntario al gobierno de Mozambique y les dije yo acepto cualquier trabajo aquí excepto la universidad eso un año fuera de la universidad y me pusieron justamente en el Ministerio de Salud en un país que tenía más de 10 millones de habitantes donde no se sabía cuántas personas vivían en Mozambique eso es lo más elemental de los derechos o sea conocer cuántos somos y el colonialismo portugués dijo eso no nos interesa ellos no tienen derechos ellos no existen ellos no tienen identidad no tienen una tarjeta de identidad no necesitamos conocerlos porque en realidad el mundo colonial era solución para los problemas de Portugal porque toda la mano de obra venía de Portugal o sea la crisis de la economía portugués se buscaba resolver con las colonias y Portugal fue el último país a abrir mano de sus colonias no abrió mano en realidad el proceso fue mucho más distinto muy distinto entonces cuando llegamos a Mozambique un país que acababa de acceder a su independencia donde faltaba todo es inimaginable que les cuente aquí no les voy a contar teníamos menos de 100 médicos 93 médicos había en Mozambique para el país que tenía más de 10 millones de habitantes y lanzamos una campaña de vacunación a través de la cual estimamos la población una técnica de muestreo excepcional porque se hace la campaña en todo el país y después se hace por muestreo para buscar el porcentaje de aquellos que efectivamente han sido vacunados y en función del número de vacunas que se han aplicado se establece se estima la población que se estimó en 12 millones y que hacían 93 médicos ahí cualquier hospital medianamente establecido en nuestras capitales tiene más que esto un hospital ¿verdad? entonces construimos todo un programa de formación de profesionales de salud empezando con los profesionales básicos de la salud formando un profesional por cada aldea comunal les estoy hablando de los derechos más elementales el derecho a la salud primaria básica y formamos a agentes de salud que tenían la cuarta el cuarto año de primaria y casi siempre eran los únicos en las aldeas que hablaban el portugués y eran el elo digamos el eslabón de la relación que se establecía con el sistema con el estado ¿verdad? era el agente de salud y el profesor eran los dos que hablaban el portugués y eran los representantes del estado en esos dos derechos que son tan básicos o sea volvemos al proceso de construcción de la ciudadanía de los derechos y aquí sí podemos hablar de derechos humanos entonces cuando se establece la universidad de integración internacional afro-brasileña muchos hablaban de una deuda que Brasil tenía hacia África que había que pagarla no sé si sí exactamente por ahí Lula usaba mucho este argumento tenemos una deuda porque era algo tan compungente algo tan dramático algo tan violento yo he tenido la oportunidad de visitar los países africanos y cuando uno visita los puntos de embarque de los esclavos africanos es algo inimaginable porque eran mercancía y del punto de vista económico así eran considerados no eran humanos ellos no eran humanos y tu argumento está perfecto en ese sentido porque los derechos humanos se reconocen a partir del momento que nos reconocemos como humanos históricamente no todos somos humanos son conquistas ¿verdad? son procesos históricos que se van estableciendo y la universidad se funda exactamente en esos valores o sea de la construcción de los derechos a partir de un proceso de formación que la universidad otorga la universidad hoy está funcionando con mitad de estudiantes africanos y mitad de estudiantes brasileños y buscando digamos construir todo el proceso de formación a partir de parcerías de trabajos conjuntos entre la UNILAB y universidades africanas o sea la recuperación de valores la construcción de valores para partir de ahí si construir la ciudadanía efectiva bueno eso dos pequeños largos paréntesis ¿no? para llegarnos a la hoy porque cuando establecemos el instituto de educación en derechos humanos que vean no es educación y derechos humanos educación en derechos humanos ¿qué es lo que estamos planteando? que hay un proceso constructivo por delante ese es el gran desafío y no se trata simplemente de poner una asignatura de derechos humanos aquí en la universidad o en la escuela primaria o secundaria o lo que sea bueno hoy tenemos clase de derechos humanos niños a ver apunten ¿qué son los derechos humanos? ah bueno ahora sí ya sé qué son los derechos humanos los derechos humanos son valores y son valores que atraviesan todo el proceso educativo se construyen a lo largo de todo el proceso educativo por eso educación en derechos humanos y este es un compromiso que establecimos en la OI desde el año pasado no exactamente de repente decidimos bueno derechos humanos hay todo hay todo un proceso de construcción como ustedes tuvieron nosotros desde el año 1949 se crea la OI en sus inicios durante el franquismo uno estará pensando y algunos de ustedes bueno cómo se creó la OI en 1949 durante el franquismo en Madrid o sea bajo condiciones evidentemente que en un primer momento el papel del estado y el papel del franquismo en España era un papel que jugaba muy fuerte en las instituciones que se creaba en aquel entonces o sea que la misma OI es un proceso constructivo que se va estableciendo y nosotros como miembros partícipes activos de este proceso llegamos en este mismo proceso histórico de construcción institucional al establecimiento del Instituto de Educación en Derechos Humanos que está en Bogotá y que ahora se establece en todos los países de Iberoamérica y que se abre para los países lusófonos de África y Asia que también han sido incorporados como miembros observadores activos a la OI entonces ahí es donde todo el trabajo que realizamos en educación todo el trabajo que realizamos en ciencia en cultura donde se enraizan esos valores en derechos humanos las metas educativas hay que mencionar el proyecto de las metas educativas que son más contemporáneas que se establecen en el año 2010 en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno en Mar del Plata donde se establece por consenso a partir de un proceso de construcción de por lo menos dos años en cada país entre los países junto a los ministerios de educación de establecimiento de construcción de esas metas educativas que son casi una declaración de los derechos educativos casi con la dimensión de los derechos humanos porque son derechos humanos la educación es un derecho humano y ahí se establece son once metas nada más pero básicas de lo que queremos de lo que necesitamos de lo que aspiramos en educación en nuestra región y sobre todo en Latinoamérica hablamos de Iberoamérica pero sobre todo en nuestra querida Latinoamérica y en el Caribe y es el trabajo este es el compromiso que hemos establecido por eso nos da tanto gusto que hayamos firmado este convenio porque es a partir de cátedras como esas que se establecen donde esta idea tan importante de la construcción de los derechos de la construcción de la ciudadanía que es un proceso que todavía tiene mucho que recorrer en nuestra querida Latinoamérica mucho muchísimo ahí es donde está nuestro compromiso es el compromiso de ahí y que lo sellamos formalmente con ustedes el día de hoy y estamos seguros que muchos frutos obtendremos de este trabajo muchas gracias gracias doctor Speller vamos a ir como cerrando esta primera clase inaugural donde se plantea una agenda ya una agenda de abordajes diferentes desde la universalidad de los derechos humanos y los derechos desde la perspectiva de la construcción de ciudadanía y para cerrar y dejar más abierta esta agenda les dejo esta pregunta para una aunque sea una respuesta breve una reflexión final que tiene que ver con dio el pie el doctor Speller cuando mencionó el franquismo recién y ayer tuvimos o anteayer la oportunidad con el secretario general de visitar el espacio para la memoria la ex ESMA en Argentina un lugar que como sabrán y para los más jóvenes fue uno de los centros de clandestinos de detención más cruentos de nuestros países en las épocas de los terrorismos de Estado de las dictaduras militares por allí pasaron fueron detenidos torturados y asesinados 5.000 personas y en esa visita hubo un encuentro con Estela de Carlotto con la Presidenta Abuela de Plaza de Mayo que es una de las organizaciones que también ha trabajado tanto en educación en derechos humanos buscando la restitución de identidades de los niños de los bebés y niños apropiados por la dictadura en Argentina entre el 76 y el 83 y habiendo recuperado ya 116 nietos y siguen trabajando con sus 80 y pico y 90 y pico de años en eso entonces la pregunta quizás para darle otra dimensión a esta agenda tan abierta de derechos humanos y educación es esta cuestión de la educación en la memoria una reflexión final sobre la importancia de educar en la memoria de trabajar esa perspectiva de la historia reciente del pasado reciente lo que nos dice el amigo Hernández efectivamente abre otra perspectiva que me parece que es de mucho interés tanto en parte yo como Pablo me parece que hablaron de la transformación de los súbditos en ciudadanos si es que a lo mejor ni súbditos pero bueno es una forma de cuasi humanidad o no humanidad y su transformación en ciudadanos esto para esto el elemento siempre tradicionalmente en filosofía política se llama el acceso a la virtud virtud en el sentido de Maquiavel es decir que es al saber es la educación eso está recorrido y hay en el fondo dos grandes políticas al respecto en la historia por ahora me he referido la historia la de los jacobinos que es la práctica va a transformar a los que antes eran súbditos en verdaderos ciudadanos y aplicación del terror es un camino y después los liberales más moderados estilo Montesquieu o Stuart Mill que decían bueno lentamente decía Montesquieu que era muy moderado se irán integrando a la ciudadanía o Stuart Mill que decía bueno durante un tiempo unos siglos tendremos ciudadanos activos y otros ciudadanos que serán pasivos porque no lograrán acceder a la ciudadanía completa de esa perspectiva ya hablamos lo que tú nos estás planteando en realidad son casos históricos en donde la ciudadanía constituida ha sido negada y estirpada nosotros estamos hablando en un registro de construcción de ciudadanía aquí lo que estamos hablando es de que en los estamos en el terreno del totalitarismo o proto-totalitarismo estamos en el terreno del nazismo estamos en el terreno del estalinismo estamos en el terreno de todos aquellos lugares en los cuales había algunas formas de ciudadanía más o menos desarrolladas la Alemania por lo menos prena así forma de ciudadanía después de la República de Weimar es tardía la ciudadanía en Alemania cuidado no es Estados Unidos ni Inglaterra sobre todo ni Francia pero estaba ahí y se trataba de destruirla ¿verdad? y bueno el uso de la violencia para destruir la ciudadanía este es Stuart Mill que dice entre los ciudadanos activos y los ciudadanos pasivos la mayoría de los gobernamentales van a preferir a los ciudadanos pasivos porque son los más fáciles de manejar y lo advierte él que fue además junto con su esposa uno de los primeros liberales feministas defensores de derechos femeninos en el siglo XIX entonces me parece que la no sé si la educación en los procesos que son fracturadores de una ciudadanía que ya está conquistada es desde luego una fuente de conocimiento fundamental para que el escenario no se repita o por lo menos sabemos que desgraciadamente a veces se puede repetir no hay seguro sobre esto no hay garantía pero sí me parece que la la presencia de elementos que estén señalando cómo se puede deteriorar una situación política que consideramos estable pienso que por ejemplo más que en la Argentina el Uruguay fue un país que tuvo durante muchas décadas una situación política y democrática muy estable y se terminó deteriorando y lo dejamos deteriorar entonces me parece que esa enseñanza es sumamente importante y debe ser incorporada nosotros tenemos un poco de suerte gracias también al decano porque yo no creo haber intervenido mucho en eso pero tenemos como profesor de historia contemporánea a uno de los especialistas en el estudio de la dictadura y de la represión y de los movimientos antidictatoriales que es Alfonso Leza que ha publicado varios libros al respecto y es quien por lo menos guía nuestros alumnos en el tema que tú acabas de pensar pero me parece un nuevo enfoque en el sentido que es distinto que planteábamos anteriormente con Pablo de que efectivamente no solo hay que pensar en los laboriosos cruentos difíciles y duros procesos para transformar lo que es un súbdito o un marginal no humano como tú decías en un ciudadano pero también el hecho de cómo podemos ser amputados de la ciudadanía por regímenes cuyo objeto es precisamente ese sacarnos de la ciudadanía entonces concuerdo que esa es una línea de trabajo que puede ser y tiene que ver con el estudio del totalitarismo Ana Arendt sobre eso es la maestra de toda una generación cuando avanzamos en el proceso de construcción de la ciudadanía y reconocemos como humanos a todos y la factibilidad de que todos accedan a derechos plenos tú ya de cierta manera Javier dejaste la pista para parte de esta contradicción cuando dices algunos serán activos y otros pasivos ¿verdad? Estudios Miller tú no te posicionaste hablaste de él pero mira ahí hay un problema porque yo no tengo dudas yo siempre estoy con la democracia por más imperfecta que sea como decía Chucho ¿verdad? mientras no construyan otro sistema mejor yo me quedo con la democracia representativa pero ayer estaba viendo por ejemplo la visita de la presidenta Merkel de Alemania hablaste de Alemania y me acordé de Merkel está en Brasil estaba en Brasil y el tema principal de la agenda política con la presidenta Disma era el clima uno mire y dice bueno un asunto que interesa a los científicos ¿verdad? la investigación muy interesante pero nosotros seguimos la vida no tiene todo que ver con la vida con nuestro cotidiano y con el proceso de construcción de la ciudadanía ¿saben por qué? porque la deterioración del clima tiene que ver con el proceso de la modernidad política a la que hacía referencia en el sentido del desarrollo económico que acompaña a la construcción de la modernidad política y cuando hablamos del proceso de incorporación o de construcción de la ciudadanía ¿qué es lo que estamos poniendo sobre la mesa? cuando hice mi doctorado como tuve en Inglaterra me acuerdo un día ahí recibíamos la leche en la puerta de la casa como en años pasados lo recibíamos en Brasil tal vez aquí también litros de botellas ¿verdad? de vidrio y cada mañana el señor ahí pone y de repente no vino y me lo encontré como un mes después en Inglaterra estaba todo bronceado muy bonito y tal oye ¿qué pasó? hace un mes que no viene pues estaba en vacaciones bueno ¿pero ¿a dónde fuiste? pues me fui a España yo dije hombre un lechero lo que todos nosotros aspiramos entonces ya te diste cuenta o sea todos queremos vacaciones en España en Ibiza todos todos queremos andar en avión ahora con el proceso de incorporación de las minorías que no son tan minoritarias no eran tan minoritarias de los pobres y de los miserables a la sociedad de consumo en Brasil durante el gobierno Lula la gente la gente quiero decir la clase media alta empezó a quejarse de los aeropuertos y de los aviones que había demasiada gente en los aeropuertos había mucha gente viajando en avión ahí está porque todos van a querer viajar en avión todos van a querer vacaciones en las Baleares o en Punta del Este en Mar del Plata o en el nordeste de Brasil será posible regresamos a Merkel a Alemania o sea el tema del clima el tema de los derechos están directamente implicados ahí porque con este estándar de vida y con estos valores no podemos avanzar o sea aquí está la cuestión de los valores en cuanto a lo que aspiramos en cuanto a sociedad humana volvemos a lo humano y eso nos remete a que hay que cuestionar a cómo nos organizamos cómo llevamos la vida del día a día y con qué valores y aquí evidentemente que voy a terminar con Pepe como ustedes lo llaman él estuvo hace poco en Madrid con nosotros y dijo hay que buscar la forma más sencilla de resolver los problemas es fácil decirlo pero encontrar el camino en que mañana digamos sin coche sin viajes de largo alcance para todos y vamos a buscar formas más democráticas y que respondan a nuestros efectivos derechos humanos ahí es donde está el trato finalmente y quizás con tiempo televisivo los voy a invitar a un último minuto o último mensaje la agenda se está abriendo los temas de la exclusión y como dice el jurista Zaffaroni los genocidios por goteo habla de genocidios por goteo como que sigue habiendo violaciones de los derechos humanos en esa exclusión de derechos elementales de las personas y en ese concepto aparece una agenda donde la educación tiene que dar respuestas de inclusión tiene que dar respuestas de convivencia tiene de respuestas de participación ahí está nuestra agenda como marcaba Pablo de educación en derechos humanos desde la OEI y creo que en este sentido los voy a invitar a Javier y a Pablo ya que este registro circulará por nuestras redes sociales y por los materiales didácticos de los cursos que se dan a distancia y presenciales la posibilidad de dar un mensaje destinado a estudiantes que algunos están aquí y gracias por acompañarnos y por la atención a estudiantes que están en países de Iberoamérica y docentes que trabajan en la escuela en los liceos en las universidades todos los días darles algún mensaje que tiene que ver con este desafío de la vigencia y la defensa de los derechos humanos aunque sea breve pero un mensaje a ellos a los estudiantes y a los docentes que van a estar recibiendo este material didáctico Sí el desafío es ser muy concreto es decir y pensando fundamentalmente en los estudiantes que es lo que ocupan la mayor parte de mi tiempo efectivamente me parece que lo que estamos planteando aquí es el tema de la igualdad en el acceso a una serie de cosas y yo creo que ese problema se ha planteado ya hace un tiempo creo que argentinos y uruguayos conocemos el proceso en 1910 1920 1930 se llama Mi hijo el doctor que es una obra de teatro que dice cómo un inmigrante muy pobre logra que su hijo sea abogado que es lo que tú estás hablando pero en realidad en México o en Brasil se hizo ese proceso un poco más tarde en la segunda o tercera generación del proceso de generación de ciudadanía los números empiezan a ser tan grandes y nuestra civilización está incorporando unos niveles de consumo tales que aparecen problemas novedosos que no teníamos en el 10 o en el 20 o en el 30 el problema del clima tiene que ver con como tú dices bueno tú viviste en la ciudad de México hablando de automóviles hablando de gente con autos hablando de demasiada gente con demasiados autos México es el ejemplo perfecto en donde se hace la mitad de las cosas durante el día que se hace en cualquier ciudad normal porque uno pasa la mitad de su tiempo metido en el auto entonces efectivamente hay un desafío civilizacional para los muchachos que bueno tendrán que quizás empezarlo a pensar ustedes porque nosotros quizás ya se nos fue un poquito el tiempo pero quizás hay otra forma de pensar la sociedad que por lo menos requiera o eche mano a recursos más colectivos y menos individuales es decir muchas capitales europeas han resuelto el tema de la circulación mediante un servicio público de transporte con ese nombre que corresponda al nombre que no es el caso de nuestras capitales un privilegio estar aquí porque en realidad lo que planteamos aquí son digamos esta es una mesa semilla digamos y una mesa semilla muy optimista muy positiva en el sentido de que hay caminos y los caminos se construyen se construyen socialmente históricamente lo que aquí pusimos son desafíos y desafíos positivos en los que uno vislumbra el crecimiento de la agenda ¿verdad? o sea hay perspectivas importantes yo creo que esta cátedra tiene el desafío más grande de todos que es de seguir estas discusiones en la formación de los jóvenes de los profesionales que es la labor que realiza la universidad pero sobre todo lo que la universidad realiza es la formación de ciudadanos entonces ahí es donde se realiza plenamente la universidad serán ingenieros serán médicos serán filósofos serán profesores serán veterinarios serán administradores serán politólogos pero serán ciudadanos y ahí pues abrimos yo creo que nada más abrimos una pequeña ventana ¿verdad? formulando algunas plantando algunas pequeñas semillas para que florezcan y pues esta cátedra hace ejemplo para muchas otras que se puedan abrir en Latinoamérica gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos